Hecha aquí en mi pecho, te he clavado su misterio, el conjuro de sus besos entendió la tentación. Dime, Cristana, ¿dónde fui? Bueno, muy bien, 35 minutos de las 7 de la mañana. Estamos aquí en Voces del Valle por Radio Nacional Catamarca. Y todos los jueves tenemos el micro de Agricultura Familiar. Hoy, un poquito más temprano, vamos a presentar al Secretario de Programas de Desarrollo Productivo, el señor Hernán Rachid. ¿Cómo le va, Hernán? Bienvenido a Radio Nacional Catamarca. Aquí Javier Arce y Noelia Soria los saludan. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo van? Buen día, muy bien, por suerte. Bueno, sabemos que está viajando, sabemos que está viajando, que está en la ruta, así que vamos. Está en camino. Bueno, Hernán, vamos a hablar entonces sobre lo que es el PROTAL. Hoy hablamos del PROTAL y, bueno, que nos cuente cómo es todo este sistema, este proyecto PROTAL. Mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el llamado, por también mantener esta constancia de este espacio que es tan importante para difundir lo que se hace, para promover también lo que se hace. Y la verdad es que, en este caso, contarles del PROTAL, que es uno de los primeros programas que en esta nueva cuestión ha iniciado la Secretaría de Agricultura Familiar Campesinos e Indígenas, el Ministerio de Agricultura, para nosotros es muy importante porque ha comenzado como una nueva etapa del programa, que es la ejecución concreta de obras, la ejecución concreta de proyectos, todo eso que durante muchísimo tiempo el sector ha estado demandando y que prácticamente en los últimos cinco años no había tenido financiamiento ni acompañamiento. La verdad es que hemos podido empezar a ponerlo a girar, a ponerlo fuerte en la rueda y ya concretar los primeros 32 proyectos por casi 220 millones de pesos en ocho provincias del país, que también se incluyen ahora con las próximas tandas los proyectos que está trabajando la Secretaría de Agricultura Familiar en Catamarca. Claro, y muchas mujeres y muchos hombres fueron beneficiados, pudieron acceder a este beneficio. Sí, sí, la verdad que de esta primera tanda que te contaba son casi 730 familias incluidas en los proyectos, que son proyectos directamente enfocados a algo que la verdad que cuando nosotros arrancamos, y es una problemática central en la Argentina, que es el abastecimiento local y la producción de alimentos, ¿no es cierto?, en muchos lugares de nuestro país, en muchas regiones, vemos que hay una capacidad de producción muy importante, de producción de todo tipo de alimentos que consumimos diariamente los argentinos, y entonces se desarrolló este programa que pone el foco en ver esas situaciones, en generar los diagnósticos, y por sobre todas las cosas, generar las respuestas concretas. Entonces con el PROTAN nosotros venimos a ocupar un espacio que en muchas regiones está vacante, que es la producción de alimentos primarios para consumo directo, la producción de hortalizas, la producción de pollo, de huevo, de leche, para consumo directo, de quesos, hay algunos proyectos que nos han llegado que tienen que ver con la ganadería también, con mataderos municipales, con salas de procesamiento y de faenas municipales, o mixtas también, privadas, y con los municipios, y la verdad que hemos tenido hasta el momento un resultado muy interesante, generando trabajo para familias de los sectores interurbanos que consiguen quizás por primera vez un trabajo, como vos decías, muchas mujeres, muchos jóvenes principalmente. Por otro lado, es una relación tan grande que se va generando con los sectores de la agricultura familiar que están en los circuitos productivos, pero que con estos proyectos se van formalizando y se van incluyendo en circuitos de comercialización mucho más concretos, y por otro lado, se beneficia también los pueblos, las ciudades, nosotros, todos los que consumimos día a día estos alimentos, con productos de cercanía, con productos frescos, conociendo quién los produce, la cara de quién los produce, y teniendo la verdad que una seguridad de lo que está consumiendo enorme. Y dejar de hacer eso pasa tan seguido que a veces nosotros para tener un vaso de leche, tenemos que esperar que venga leche de cientos de mil kilómetros, ¿no es cierto?, que los pollos viajen 500 kilómetros, estoy hablando en términos genéricos, ¿no es cierto?, que seguramente tiene sus producciones, tiene sus producciones, por suerte las conozco algunas, y bueno, en cada lugar es específico. Este tipo de programas también permite a los pequeños productores hacer un acercamiento en las diferentes regiones también y empezar a plantear un trabajo en conjunto, y poder empezar a ver el desarrollo de sus propias producciones, sumando con el vecino por ahí. Total, sí, y justamente en el caso de Catamarca, los cuatro proyectos que tenemos en cartera, que se vienen trabajando, que lo viene trabajando fuertemente, la Secretaría junto a los gobiernos municipales, y obviamente también al gobierno provincial, en Valle Viejo, en Capallán, en Santa María, tienen que ver específicamente con familias de productores y productoras de la agricultura familiar, ¿no es cierto?, porque ya se venía trabajando hace un tiempo, pero empiezan a ver en este tipo de convocatorias, en este tipo de herramientas, una posibilidad de potenciar su desarrollo productivo, porque el objetivo nuestro es que se consolide esa posición de la agricultura familiar como productora de alimentos de cercanía, alimentos regionales, ¿no es cierto?, y para eso hace falta, y lo demuestran también este tipo de iniciativas, la vemos en el territorio, que cuando estamos todos los actores trabajando en conjunto, de manera sinérgica, las organizaciones locales de productores, las cooperativas, los grupos de productores, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, la verdad que se van dando esas cosas. Claro, claro, y aparte hace que la gente, ¿no?, los grupos que están trabajando apuesten al lugar, ¿no?, no se tengan que ir a otras provincias a trabajar, ustedes ayudan con esto, con las capacitaciones, ¿no?, para que puedan ellos desarrollarse en el lugar, ¿verdad? Sí, ahí, la verdad que también los resultados que uno va pudiendo mostrar con estas cosas, van pudiendo contagiar las coordinaciones, en el caso de nuestra secretaría, pero que los productores y constructoras ven los resultados, ¿no?, ahí hubo mucho trabajo de los técnicos y las técnicas, ahí el coordinador ahora actual, Gonzalo Pornasolo, también de ir acomodando en este último tiempo también todos los engranajes, y la verdad que la gente no se vaya del campo a la ciudad, tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? A veces no alcanza solamente con el desarrollo productivo, hoy, por suerte, todas las familias quieren tener una calidad de vida muy superior, por eso también en Catamarca hemos implementado el Estado Nacional del Acceso al Agua, que lo trabajamos junto con el INTA y la DIPROS, y en el caso de Catamarca hay ocho proyectos que también ya se han aprobado y que están en proceso de financiamiento y de adjudicación, hay toda una propuesta grande del Ministerio de Agricultura y la Administración con el tema de la conectividad rural, bueno, en fin, me parece que el tema del desarrollo rural y todo lo que nos compensa a nosotros institucionalmente es un gran engranaje de muchas líneas importantísimas, ¿sabes? Para que ese éxodo que decís vos no ocurra, ¿no? O sea, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, que se está trabajando también muy fuerte para que ya se consolide, que tiene también un montón de herramientas pensando específicamente en eso. Esta articulación de la que está hablando, del derecho al acceso al agua, el trabajo articulado con otros organismos, era algo que estaba faltando, era una pata que estaba faltando por ahí para fortalecer el trabajo de base que se viene haciendo desde Agricultura Familiar, que por ahí en algunos momentos también estuvieron luchando en soledad con los diferentes referentes del campo, digamos, del interior. Sí, a ver, cuando, o sea, la matriz de trabajo, más allá de que obviamente los resultados muestran que es lo más efectivo, la matriz de trabajo que nos han propuesto tanto nuestro ministro, Luis Bacerra, como nuestros secretarios de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, tiene que ver con esa lógica, con integrar a todos los actores de la cadena, generar objetivos claros y generar a su vez las herramientas necesarias para que esos problemas que uno visibiliza se puedan solucionar, ¿no es cierto? Y eso se hace, no podemos hacer todo solos y muchas veces los municipios solo lo pueden, necesitan asistencia técnica, necesitan financiamiento, lo mismo la interacción con las provincias, acá nadie se salva solos, por eso existen también estas instituciones como nosotros que podemos aportar en los territorios esa gama de mirada, de posibilidades, de herramientas, que a veces falta, pero que en muchos lugares están, ¿cierto? Y nosotros venimos a ser un complemento. Bueno Hernán, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional Catamarca, le deseamos un hermoso viaje y bueno, seguramente que pronto nos estaremos comunicando en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a todos y obviamente también agradecer al gobierno de la provincia, porque la verdad que todo este trabajo se viene haciendo junto especialmente con la parte de producción que conduce el Instituto Vía. También les quiero decir que hay muchos diputados y diputados de la provincia que están interactuando con los organismos nacionales, pidiendo y fortaleciendo algunas herramientas, la línea de trabajo, Natalia, Soria, por ejemplo, es el caso de una de las compañías con las que más cruces venimos teniendo, pero hay otros compañeros diputados que también vienen solicitando. Entonces, hay muchas cabezas pensando en la agricultura familiar en la provincia y la verdad que eso nos muestra un buen camino hacia adelante. Seguro que sí. Bueno Hernán, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, estábamos hablando con Hernán Rachid, el secretario de Programas de Desarrollo Productivo en este micro de Agricultura Familiar. Y recordemos que aquí en Catamarca la delegación está en Maipú 160 entre Perú y Almagro. El teléfono es 474-51-11. Bien. Y bueno, como siempre, vamos a saludar a las chicas. A Daniela y a Luz. A Daniela y a Luz. Un beso grande a ambas. Exactamente. A ellas que siempre nos están ayudando. Y otros amigos. Usted sabe, Noelia, que tenemos muchos amigos en Agricultura Familiar. Valeria también es una de las chicas que está trabajando. Franco, me voy a acordar. De a poquito. De algunos de los chicos que están en Agricultura Familiar. Qué impresionante. Y los que están en el interior. Yo tenía la posibilidad de encontrarlos en algunos de los trabajos que he hecho en el interior. Y el acompañamiento y la base de datos de los productores. De saber los detalles de cómo trabaja cada uno de los productores. Es fascinante porque por ahí si necesitas hacer algún tipo de relevamiento. Ellos ya tienen todas las bases de datos. Tienen todo armado. Saben exactamente en qué instancias se encuentran. Qué es lo que están haciendo. Qué es lo que necesitan. Y es un trabajo de mucho tiempo. Muchos años. Seguro. Los felicitamos. De 10. Y en buena hora que encontrarlos acá. Aquí están con nosotros. Y que poder llevar también la voz de los que se necesitan. Seguro. Y mostrar esto.